Estamos entonces en el municipio de Ansá, uno de los municipios que está llamado o convocado a ser prácticamente uno de los ejes más importantes dentro de la producción del mango en Antioquia, en esta zona que nos presenta realmente esta vocación. Con el amigo Castor, pues estamos observando de que aquí se tiene el cultivo pionero, estamos hablando de hace 30 años, 27, 30 años, que paralelo a la Hondura, al cultivo de la Hondura, pues se formó este cultivo, ¿no? ¿Cuál ha sido el desarrollo de este cultivo, Castor? Sí, Leonel, vea, por ahí 5 o 6 años de iniciada la Hondura, tuvimos la fortuna de arriesgarnos a sembrar mangos en esta localidad. Precisamente acá donde estamos se sembraron los primeros árboles en Ansá hace 25 años. con materiales traídos del Tolima, con el anhelo de que estos árboles iban a llegar a un buen puerto y a tener una buena producción. 25 años después ya vemos que estos árboles continúan en excelente estado, con unas producciones muy buenas y que tiene todos los beneficios económicos para el mercado, porque ya son frutas muy reconocidas por su calidad, la parte cosmética, la parte fitosanitaria, la seguridad que le damos al comprador de que tienen una fruta sin manchas de antragnosis, sin larvas en su interior, una coloración, una textura y una calidad organoléptica inmensamente buenas. Sí, porque mucha gente en el mercado a veces dice que es una suerte adquirir un mango, pero el mango de aquí de esta zona y concretamente de Ansá es un mango que ya se perfila como un mango perfecto, digamos, para la mesa. Exactamente, ya aquí damos garantía de que los mangos que se cosechan de esta región, de tres cultivos que tenemos grandes en Ansá, casi todos son muy confiables, porque hemos trabajado arduamente durante 25 años para tener una calidad excelente. Bueno, estamos hablando de cuántas hectáreas en producción actualmente y cuáles están proyectadas a muy corto plazo. Sí, tenemos ya establecidas en Ansá unas 320 hectáreas y pensamos que en un corto plazo poder llegar a unas 400 o 500 hectáreas. Debería ser más promocionado, sin embargo, pues no hemos tenido muchos empresarios nuevos acá en la región. Porque es muy importante y desde este programa lo hemos venido cantaleteando desde hace muchos años, hace 30 años nos venimos diciendo, si no se asocia la oferta, nunca vamos a tener un mercado responsable y un mercado serio. Si nosotros no tenemos aquí para llenar 10, 15 contenedores para la exportación, no podemos hablar de exportación nunca, pero sí tenemos ya un mercado interno muy sabroso, que todavía falta cubrirlo, ¿no? Sí, en este momento tenemos un mercado insatisfecho, sobre todo para la ventana en la cual nosotros sacamos el mango. Hablemos de esa ventanita, es decir, que sale a destiempo, digámoslo así. Sí, sale fuera de la temporada de los otros cultivos del país, diferente a la costa, salimos diferente a Tolima, a Cundinamarca y al Valle del Cauca. Entonces nosotros siempre sacamos una ventana donde los mangos son muy escasos en el país y eso es una gran fortaleza para esta región. ¿Y eso se puede manipular o simplemente lo está dando la parte, digamos, geotérmica de acá? Sí, la parte climática natural siempre tiende a acumular esas floraciones por allá, por los lados de abril, de marzo, abril, lo cual nos va a dar unas producciones ya tirando junio, julio y agosto. Cuando no hay mango en la plaza. Cuando no hay mangos con mucha presión de los otros cultivos. Y es afortunado porque se alcanzan mejores precios, ¿no? Se alcanzan mejores precios y fuera de eso entramos con una categoría superior por la calidad que durante todos estos años hemos logrado conseguir. Entonces no es tanto la manipulación de la floración, sino son condiciones naturales de esta región. Que es lo importante porque a esta región nunca se le había visto ninguna vocación. Los ganaderos lo intentaron, pero es un terreno difícil, son laderas muy, 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 muy complicadas. La ganadería ha sido siempre incipiente para estas zonas y ahora se le perfila y valga la pena decirlo, hemos acompañado con este programa La Tierra de los Animales del Hombre, hemos acompañado, digamos, este proyecto y este sueño que se inició hace ya 30 años o 27 años en la Hondura con el amigo Jorge Valen, con el amigo Castor y ya vemos que se está propagando y ya vienen iniciativas privadas de empresarios. Porque esto es para empresarios, esto no es para Gomorros, ¿no? Sí, no, creemos que debe ser un trabajo muy serio donde se pueda contratar un técnico, donde se pueda tener la gente con seguridad social, donde se pueda dar un ambiente más empresarial, donde podamos llegar a los mercados y ojalá nos uniéramos entre muchos cultivadores para poder perfilarnos cuando tengamos unas certificaciones internacionales para poder ofrecer esta fruta en los mercados internacionales. La macha es duración La macha es la más macha Y es mi protección La macha es la más macha La macha es la mejor En las circunstancias más machas, todo lo aguanta Botas La Macha de Croydon ¡Qué machas pa' durar! Y a la aldea de los pioneros en Venecia se llega por Bolombolo Piedra Verde Venga y disfrute del campo en armonía con la naturaleza y como si fuera su finca Betisure Lo máximo para sanar las infecciones y heridas de sus animales 100% natural Betisure Es el antiséptico ideal Póngalo a prueba y convénzase Señor productor, no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos y proteja sus cosechas con Atracin Polical y Yodozafer Productos Afer agrobiológicos para una agricultura más limpia Y en San Diego el papá lo tiene todo Un espacio comercial, cultural y de entretenimiento Caricatura de papá con artistas de bellas artes San Diego mundial en pantallas gigantes Y disfruta de los conciertos en la Torre Sur En San Diego se viven todas las experiencias maravillosamente en familia Aprenda acuaponía con nosotros y produzca peces de origen y productos del huerto 100% orgánicos No necesita de mayor inversión Ni en aguas ni en terrenos Tampoco en mano de obra Venga y aprenda con nosotros aquí en la aldea de los pioneros Infórmese en el 312-289-0360 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!